Siempre que tengamos una fracción entre paréntesis y con exponente, tenemos que el exponente le afecta a los dos. Primero el de arriba, sería 16 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, el exponente te dice cuántas veces multiplicarlo. Acá, 5 también dos veces, así que, así, dos veces, arriba 16 por 16, 256 y abajo 5 por 5, 25 y listo.